Buenos días. Bueno, como sabéis, hoy vamos a hablar del castigo sin venganza, la próxima obra que vamos a representar. Y tenemos la enorme suerte de contar con el doctor Salvador Antuñano. Así que muchas gracias, Salvador, por acompañarnos en esta actividad. Primero, José Carlos va a hacer una introducción breve de la obra y yo voy a hablaros muy brevemente de la época histórica. Porque, claro, cuando nos aproximamos a la lectura de cualquier obra, pues si no conozco el contexto histórico, es muy posible que entienda poco. Es decir, si yo empiezo a leer el castigo sin venganza y no conozco nada de ese mundo que rodeaba Lope de Vega, pues lo que estoy haciendo es que probablemente me encuentre una serie de párrafos farragosos barrocos y que entienda muy poco. Entonces, el hecho de tener ese contexto histórico, cuál era ese mundo que rodea al autor y que, por tanto, vuelca en la obra, pues me va a ayudar a comprenderlo. Como sabéis, la historia está dividida en varias etapas. La prehistoria, la historia antigua, medieval, la época moderna y la contemporánea. En cierto modo, podríamos pensar que este tipo de división de la historia es un tanto artificial, pero sí que es verdad que el hecho de compartimentar de esta manera nos ayuda a aproximarnos, a entender, a comprender mejor el estudio de la historia. Evidentemente, esta división en etapas se hace con perspectiva. Es decir, por ejemplo, la época que nos ocupa, la época moderna, 1492, no es que uno se despertara el 1 de enero y dijera, oh, estoy en la edad moderna. Evidentemente, esto se hace con perspectiva porque es verdad que cada etapa de la historia hay una serie de características comunes generales que dan identidad a ese periodo de la historia, teniendo en cuenta que hay un periodo de transición muy largo que va de una etapa a otra. Como os decía, en 1492, descubrimiento de América se considera el inicio de la edad moderna. Hay algunos autores que dicen que a partir de 1453, que es la caída de Constantinopla, ya podemos hablar de la época moderna. Pero bueno, esto es porque, como os digo, el periodo de transición es muy largo y además cuando se pasa de un periodo histórico a otro, de una época a otra, no hay una ruptura. Es decir, para entender por qué estoy aquí, época moderna, tengo que entender qué ha pasado aquí, en esta época medieval y todo ese periodo de transición. Y estos hitos históricos son los que, de alguna manera, van marcando ese paso. Un hito histórico, como el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, es un hecho histórico fundamental que conlleva un cambio en la mentalidad. Así que vamos a situarnos en la época moderna, que es donde se desarrolla el castigo sin venganza. La época moderna vuelve sus ojos otra vez a la cultura grecorromana. Entonces, la primera parte, el movimiento artístico que se desarrolla es el Renacimiento y luego el barroco. ¿Y dónde surge este Renacimiento? Pues surge en Italia. Claro, pensad que si estamos hablando de volver a poner en valor la cultura grecorromana, en Italia sales a la calle y está Roma en todas partes. Así que el Renacimiento surge en Italia en el siglo XV, que es lo que se llama el 480. Y se extiende por toda Europa en el siglo XVI, por toda Europa y, por tanto, también en España. Y entonces hablaríamos, siglo XVI, Renacimiento, con este arte que sigue unos canones clásicos, más austeros, que luego evolucionará a un barroco, que ya es mucho más ornamentado en el siglo XVII. Esta época, además, se caracteriza por un humanismo, de modo que si en la época medieval hablamos de una sociedad teocéntrica, es decir, que todo giraba en torno a la idea de Dios, en la época moderna hablamos de un antropocentrismo. ¿De acuerdo? El centro es el hombre. Pero esto no es una ruptura respecto a la época medieval, como os decía antes, es una evolución, puesto que este humanismo es un humanismo de raíces cristianas. Así que estamos viendo que estas características de la época moderna son el humanismo cristiano, esa puesta en valor de la cultura grecorromana, y hay una serie de valores, como la honra, el honor, el tema central en la obra de la que hablamos hoy, la lealtad, el gusto por la belleza, la sed de aventuras. Bien, todo esto son una serie de valores que son fundamentales en esta época moderna. Y todos estos valores son los que vuelca López de Vega en su obra, y por eso cuando nos aproximamos a la lectura y tenemos en cuenta todo este contexto, nos va a resultar mucho más fácil entender qué es lo que nos quiere decir el autor. Y por último, tenemos que englobar, enmarcar esta obra en el siglo de oro. El siglo de oro, que más o menos consideramos que se extiende de 1500 a 1650, más de un siglo por tanto, es una época en España de una gran producción artística. En literatura, por supuesto, López de Vega, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, por supuesto Cervantes, pero no solo en literatura, sino en todas las artes. Por ejemplo, pensemos en pintura, Velázquez, el greco, Zurbarán, Murillo, y luego, por supuesto, también esta gran producción artística de calidad se extiende a la escultura, la arquitectura, la filosofía, la música. Así que este es el mundo que rodeaba a López de Vega. Ese gusto por la belleza, esa gran producción artística de la época, estos valores, el honor, la lealtad, la idealización del amor, esa sed de aventuras, y todo esto es lo que él va a plasmar en su obra. Por eso, si nos aproximamos a la lectura de la obra teniendo en cuenta todo esto, nos va a facilitar su comprensión, vamos a entender mucho mejor qué es lo que nos quiere comunicar el autor y, por supuesto, nos va a ayudar en la puesta en escena y en nuestro trabajo. Así que, adelante, José Carlos. Muchas gracias, Belén. Este contexto nos pone un poquito más en la situación en la que esta obra ve la luz. Una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta de esa sociedad es también esa estructura que ahora justamente estábamos comentando, que quizá hoy en día se queda como muy desdibujada, pero que entonces tenía mucho valor, esa nobleza que tenía una serie de representatividades y una importancia que hoy puede ser muy difícil para nosotros el hacernos una idea y qué supone. ¿Y por qué empezamos con esto? Porque esta obra, como hemos comentado algunas veces, pero esto también para aquellos que no son del grupo de teatro y que se han querido sumar a esta actividad, esta obra tiene como personaje principal un duque, un duque que es el duque de Ferrara. En el cartel de esta actividad que tenéis aquí proyectado, hemos hecho un pequeño falso histórico y hemos puesto el palacio actual de Ferrara en la que el duque de esta historia viviría. Ese duque, forzado de alguna manera por sus vasallos, se ve obligado a dar una descendencia a su linaje para así realmente tener un heredero legítimo a ese ducado y hace un casamiento. Un casamiento que la propia Casandra, que es la duquesa de Ferrara, con la consorte con la que se casa, ella dice, solamente por cumplir con sus vasallos, el duque este casamiento ha hecho. Pues cultivar el alma, cultivar la vida interior, cultivar lo que somos en el fondo y por tanto tiene la cultura un fuerte componente moral. La cultura nos mejora, como dice Quevedo en el soneto de la torre. Entonces el estudio, que es parte de esa cultura, nos mejora y son las mejores horas las que dedicamos a eso. Entonces, cuando la representéis, tened esto en cuenta, porque estáis mejorándoos y estáis mejorando además a quienes ven la obra. Y esa es, desde luego, creo la intención de López de Vega con todo su teatro, pero en particular con esta tragedia, que trata, creo, el misterio del mal. Y el misterio del mal en lo concreto de las relaciones humanas, de qué hago y cómo trato a las personas con las que convivo. ¿Qué hacemos con los males que nos acechan, que vienen hacia nosotros y que nos implican en ellos, de tal modo que nosotros también hacemos mal? ¿Y qué hacemos con los males? Pues desde dentro y desde fuera, es decir, desde lo que padezco, o desde lo que yo activamente hago. Lo que me gustaría comentar es tres cosas, una quizás un poco más extensa de ellas, pero en primer lugar, hacer una, muy brevemente, una reflexión sobre las lecturas a primera vista desde perspectiva postmoderna o también moderna racionalista. Belén nos ha hablado de la modernidad, entonces cómo la modernidad, sobre todo en el siglo XIX, parte del XX, la crítica, ha leído esta obra, cómo la podemos leer también nosotros, digamos, a primera vista, si no tuviéramos un contexto previo. Y luego, pues cuestionar, y luego cuestionar de algún modo estas lecturas para intentar acercarnos a lo que me parece que es más la comprensión del propio Lope de Vega, cuando escribe esta obra y la dirige, porque él la representa desde luego en la corte. Y entonces, el segundo apartado de lo que diré es una serie de claves de lectura que creo que hay que tener en cuenta por el contexto para poder afrontar la obra. Y lo tercero, teniendo en cuenta esas claves, hacia dónde iría la interpretación de la obra. Entonces, en el primer punto, una primera lectura de la obra con ojos postmodernos, yo no sé si vosotros al leerla, o no sé si la habéis visto representada, pero cuando hablábamos antes con José Carlos, cuando esto se presenta, pues al final la gente con ojos postmodernos pues dice, oh, qué bien, se ha hecho justicia. Entonces, los adúlteros han sido convenientemente matados, entonces han pagado con su vida su crimen. Y claro, si esto lo reflexionamos un poquito más y le damos la vuelta y lo cambiamos de contexto, por ejemplo, cultural, y decimos, bueno, no con espada, pero sí con piedras, eso es lo que se hace, pues no sé, en Oriente, cuando una mujer es adúltera, pues se la mata con piedras y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es que eso es lo que hace el duque con su mujer. Entonces, la comitura de adulterio merece la muerte. Hombre, no tan bruto como apedrearla, simplemente una cuchillada en el corazón y ya está, rapidito, higiénico, muy higiénico, muy aseadito. Pero en el fondo es lo mismo. Y sin embargo, la gente sale encantada porque entiende, o mucha gente sale encantada porque entiende que se ha hecho justicia, que había una traición, que había un engaño, un engaño además en algo que nos importa mucho, que es el amor, la lealtad, los sentimientos, las pasiones y tal. Y entonces, pues, han jugado un doble juego y merecen un castigo. Y el castigo, además, de la época, quizás nosotros no lo haríamos así, nosotros simplemente les daríamos una Coca-Cola con cianuro y nos iríamos y ya está. Pero en la época, pues, está en el contexto de la época. Y esto es también la lectura que hace, no ya la posmodernidad, sino la mayor parte de la crítica. Si veis artículos y escritos e introducciones sobre la obra, veréis que casi siempre se justifica según los usos de la época. Está de acuerdo con las costumbres y el sentido del honor de la época. Entonces, como si el siglo de oro, pues, lo más alto, el dios más importante al que hay que sacrificar todo, fuera el honor. Y, hombre, desde una perspectiva racionalista, ilustrada, siglo XIX, positivista, cientificista, y siglo XX, ya relativista, pues, hombre, nos parece quizás exagerado. Es decir, que tú mates a tu hijo por el honor que, al final, pues, anda que no has tenido mujeres en tu vida y esta última, pues, ¿por qué va a valer más que todas las demás? Entonces, al final, claro, desde esta autosuficiencia, digamos, racionalista, se mira con altivez condescendiente, ¿no? Es decir, bueno, pues, en el siglo XVI era lo que ocurría y, pues, de acuerdo con esas reglas, pues, está bien, aunque hoy quizás nosotros no lo haríamos así. Sí, pero a mí me parece que estas dos lecturas no hacen justicia desde luego al siglo XVI, al siglo de oro nuestro, y a la mentalidad que lo sustenta y lo genera. Yo creo que hay una falta de comprensión a fondo acerca de ese siglo de oro. Y, entonces, ¿qué intenciones tiene realmente López de Vega cuando hace esto? ¿Realmente está defendiendo el honor sobre todas las cosas? ¿Está defendiendo una justicia rígida y exacta y casi, pues, eso, cósmica, ¿no? Como, la has hecho, la pagas y no hay posibilidad de redención ninguna? ¿Es que López de Vega es un puritano como hay otros modernos después de él? o un inmisericorde o un maniqueo o es más bien un hombre de la España del siglo de oro católico con sus pecados, por supuesto, y su historia de mucho pecado, por supuesto. Pero, precisamente, por eso, también convencido y convencido interiormente de lo que supone el pecado en la vida del hombre y lo que supone, sobre todo, la redención que hace Cristo sobre ese pecado. Entonces, si lo enfocamos desde esta otra perspectiva, quizás nuestra lectura de la obra es distinta, ¿no? Y yo creo que ciertamente más profunda. Entonces, en un segundo momento me gustaría, por eso, ver cuáles son como las bases o las claves para poder comprender la obra. Primero, una serie de bases culturales. La obra no es un meteorito que cae del cielo en 1632. En 1632, en ese contexto del Renacimiento y del incipiente barroco, pues hay mucha historia detrás. El Renacimiento es la recuperación, por ejemplo, de Cicerón y de Aristóteles. Y Cicerón y Aristóteles y los estoicos tienen propuestas éticas muy interesantes que no son cristianas, que son anteriores al cristianismo. Y, por tanto, para buena parte de lo que será la modernidad, pero no en España, serán como la alternativa a la ética cristiana. Entonces, el norte de Europa va a tomar a estos autores como, mira, el cristianismo dice esto, pero esta es una ética humana, anterior al cristianismo, vamos a seguir estos modelos y vamos a olvidarnos del otro. Pero en España no es así. En España, ese renacimiento busca integrar esa ética pagana en la ética cristiana. Y entonces, eso es distinto y es muy interesante. Y López de Vega está allí, López de Vega ha leído a estos autores y están en el ambiente cultural y entonces, pues, necesariamente hay un trasfondo de esto en su obra. Y, por supuesto, está también el cristianismo, es decir, es una Europa, pero no es una España profundamente cristiana. Profundamente cristiana no quiere decir santa, eso es otra cosa, sino culturalmente cristiana, es decir, y honestamente cristiana, es decir, aunque sean pecadores, creen en esto y lo creen e intentan vivirlo con sus más y sus menos. Pero, naturalmente, esto es un ideal al que tienden, pero una cosa es tender y otra cosa es llegar. Y entonces, hay mucha tensión en esto. Él es, además, sacerdote y creo que esto no hay que olvidarlo. Es decir, él tiene una vida interior muy atormentada precisamente por su conciencia de pecado y en un momento determinado quiere como reparar los pecados que él ha hecho y entonces opta por la vida sacerdotal y entonces, pues, se ordena sacerdote y tal, el pecado le seguirá acosando pero estamos ya al final de su vida entonces es ya un Lope de Vega digamos domesticado, bastante atenuado. tiene, como digo, 69 años cuando escribe la obra. Hay un trasfondo metafísico en esa España del siglo XVI-XVII y es que la convicción de que el bien vence al mal y el mal no es superior al bien entre otras cosas porque el mal no tiene consistencia real. el mal existe en cosas que son buenas pero no tiene consistencia propia. Esto es una convicción que ya viene de la metafísica antigua del mundo antiguo pero que desde luego está en San Agustín y está en Santo Tomás y está en la mentalidad común. El bien vence al mal y por tanto cuando Lope de Vega nos presenta una obra en donde parece que se ha hecho una justicia ¿eso es bueno o eso es malo? Es lo que hay que ver y lo que representa él es ¿qué es? ¿el bien o el mal? ¿qué es lo que triunfa? Luego hay un trasfondo también antropológico que es necesario tener en cuenta y que creo que en la obra queda muy bien representado y es ese mal que existe en realidades que son buenas en las personas las personas son ontológicamente buenas aunque actúen moralmente mal no es algo aislado no es yo hago un mal y el mal se acaba aquí yo no sé voy a hacer trampa en el siguiente examen bueno no ya han terminado los exámenes entonces en el último examen hice trampa y entonces mi intención era aprobar y entonces para aprobar yo sabía que tenía que sacar la chuleta punto lo que pasa es que yo sé cuando empieza el mal pero no cuando termina entonces yo saco la chuleta el profesor se da cuenta me quita el examen me suspende la asignatura me echan de la universidad mi madre se coge una depresión me echa de casa entonces yo me convierto en un criminal mis hijos van a crecer traumados y al final todo eso por sacar una chuleta entonces yo empiezo con el mal porque creo que lo controlo como un medio para conseguir mis fines fines que son buenos ¿vale? pero pero al final el mal me controla a mí y el mal es una trama de relaciones el mal no solo me hace malo a mí sino que se contagia por imitación por agresión por complicidad por un montón de cosas y entonces Casandra es mala y Federico es malo pero es la culpa heredada del padre que era malo malísimo y al final pues todos son malos entonces el mal es una trama de relaciones que se complica si no lo cortamos de raíz ¿vale? y entonces y eso creo que queda que queda bien reflejado en la obra tiene un planteamiento también precisamente por eso moral ¿no? y la moral ¿qué es? pues es la tensión de la libertad a veces tenemos un sentido de la moral como normas que hay que cumplir bueno pero en el fondo eso es es porque somos seres libres es decir la moral es la dimensión de nuestra libertad tenemos capacidad de elegir ¿elegir qué? a veces pensamos entre el bien y el mal bueno pero en realidad no la libertad real es elegir entre el bien entre un bien y otro porque todas las cosas que elegimos son bienes lo que pasa es que son bienes mayores respecto de bienes menores o al revés entonces elegimos malamente pero no elegimos el mal todas las cosas que elegimos son cosas buenas lo que pasa es que las elegimos malamente porque las elegimos cosas que son menores frente a cosas que son mayores elijo fumar que es un placer y por tanto un bien frente al bien superior de mi salud y entonces pues pongo antepongo un bien menor a un bien mayor ¿no? entonces la obra tiene un profundo planteamiento moral y que va de la elección de bienes menores frente a bienes mayores ¿y cuáles son esos bienes menores? no solo es el amor entre Casandra y Segismundo que es un amor pasional básico casi animal ¿no? sino no es un amor de devoción y de entrega de la vida y de buscar el bien del otro no, no, no es un amor muy elemental muy erótico y ya está muy básico muy pasional es más una pasión que se sufre y me arrastra que una decisión mía de dar la vida por el otro que es lo que realmente es el amor entonces no solo es moral en esa elección de bienes sino también ¿cuál es el bien mayor? el honor a la justicia el honor y la justicia ¿qué es? ¿y cómo hay que entenderla? entonces ¿cuáles son los bienes realmente mayores que hay que elegir? y por tanto habla también de la claridad del juicio de cómo a veces nuestras decisiones se basan en lo que nosotros conocemos y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros determinamos que es bueno o malo o mejor o peor pero eso requiere una claridad y el duque cuando elige está realmente con la mente equilibrada imparcial fría tomando la decisión ¿conoce todos los elementos? ¿o simplemente ha leído un anónimo y ya desde ese anónimo ve todo con sospecha y ha hecho una investigación a fondo y entonces cuando dice los ojos y los oídos me dicen la verdad ¿de verdad? los datos crudos y desnudos son la verdad o la verdad es la interpretación de esos datos porque los datos pueden significar una cosa y la contraria entonces habla de la claridad de juicio y por tanto también de la prudencia necesaria para tomar decisiones o de la necesidad de aguardar de templarme de esperar ¿no? de dar ocasión ¿vale? luego hay también un contexto cristiano ¿cómo se vence el mal? ¿el mal se vence entrando en el mal? el lema de esta casa vence el mal con el bien claro tú me das un golpe y yo te doy otro golpe y ya he arreglado el mal ¿no? ahora tengo dos golpes tengo dos males ¿sí? entonces la tentación del hombre es vencer el mal con el mal y lo que dice lo que dice el cristianismo es el mal se vence con el bien entonces tú me das el golpe yo lo encajo y veo cómo puedo este golpe transformarlo en algo bueno ¿sí? eso es complicado eso es difícil eso requiere ingenio requiere creatividad requiere generosidad requiere perdón pero pero se puede hacer y desde luego en la España del siglo de oro eso eso está presente también en el contexto cristiano pues está la la conciencia del pecado original de que nosotros no somos absolutamente libres no somos libres con la libertad divina sino que tenemos una herencia que nos lastra y nos lastra hacia el mal y entonces aunque somos libres sin embargo tenemos como una querencia hacia determinadas cosas y eso en parte nos impulsa a ir hacia allá pero en parte también nos disculpa en parte es un atenuante de nuestras decisiones de nuestra libertad y eso también se sabe en el siglo en el siglo de oro también en el contexto cristiano hay justicia pero la justicia hay que compatibilizarla con la misericordia porque la justicia al final tiene un prínceps analogatum un primer modelo que es Dios mismo y Dios es justo pero también es igualmente misericordioso y y por tanto eso que dice Dios en la escritura que dice la escritura de sí mismo la venganza es mía pero eso lo dice Dios entonces la venganza es mía cuando lo dice Dios quiere decir que cuidado con la venganza que hay que dejársela a Dios que Dios es al final el último que juzga y el último que castiga y si nosotros juzgamos y castigamos pues o lo hacemos en relación con él y en dependencia de él o si no podemos ser tan injustos como aquellos a quienes estamos queriendo corregir o peor y luego también en el contexto cristiano está la oportunidad de la conversión de hecho también es algo que sale en la obra precisamente cuando el duque que lleva toda su vida haciendo un caos un pecador empedernido convencido confeso y además público y notorio y ostentando su pecado de pronto y dice pues el Papa me pide esto pues vamos a tal y no me ha ido mal entonces pues igual tendría yo que empezar a pensar en convertirme y entonces si tú sientes la necesidad de conversión ¿por qué no das espacio a que otros la experimenten? en este contexto cristiano está también no aparece en la obra pero está en el contexto el Padre Nuestro la petición de perdón del Padre Nuestro perdón de nuestras ofensas ¿cómo nosotros perdamos a los que nos ofenden? es decir la condición de que Dios me perdone es que yo perdono a los demás yo no puedo atreverme a pedir perdón a Dios por mis pecados si no perdono antes las ofensas que se me hacen a mí entonces esto está en el trasfondo y sin embargo el duque va contra todo esto entonces hay que entrar por tanto también en la experiencia esta del perdón y por tanto también en la fuerza del amor ¿qué es el amor? pues es dar la vida es el olvido de sí mismo cuando en la obra se habla de amor no se habla en estos términos de amor se habla más en términos del amor erótico luego también hay un contexto literario y es muy importante tenerlo en cuenta en el manuscrito de Lope de Vega después del título pone una palabra tragedia Lope de Vega escribe muchas comedias pero esto es tragedia esto es otra cosa entonces esto hay que leerlo en el horizonte del género literario de la tragedia y en la tragedia todo sale mal siempre y todo sale mal siempre porque hay un pecado de raíz que hace que todo se vaya complicando a peor esa trama del mal que decíamos antes es hay alguien que saca la chuleta y entonces desencadena una serie de calamidades que ya son imparables y entonces como todos estamos implicados en el mal nos arrastra a todos eso es muy importante tenerlo en cuenta y si es tragedia entonces tenemos que ir a Aristóteles a la definición de tragedia que da en la poética y entonces allí Aristóteles nos nos dice que la tragedia es la imitación es decir es la representación imitando mimesis pero la imitación hay que entenderla como veremos en distintos planos un primer plano es los actores imitan una fábula imitan una historia entonces la historia es la del duque de Ferrara su hijo su mujer y amante del otro y tal entonces los actores van a imitar eso van a representar volver a presentar delante de nuestros ojos eso como imitándolo es una imitación esforzada y completa de cierta amplitud en lenguaje fasonado en lenguaje bien escrita y tal separada cada una de las especies primer acto segundo acto tercer acto actuando los personajes y no mediante relato es decir no es la crónica de los hechos sino estamos viendo lo que les pasa estamos viendo su historia en vivo vale y que dice Aristóteles mediante compasión y temor di el uca y fobo entonces horror y compasión literalmente entonces mediante esas pasiones genera en nosotros horror y compasión y entonces ¿para qué los genera? lleva a cabo la purificación de las pasiones entonces allí se da el otro momento de la mimesis entonces los actores están imitando una historia antigua pero nosotros cuando vemos esa representación el público cuando ve la representación el público imita la representación y entonces yo leo mi propia historia a la luz de lo que estoy viendo es lo que nos pasa cuando vamos al cine y vemos la película romántica y empezamos a llorar ¿por qué estamos llorando? pues porque porque yo soy la pobre novia abandonada por el otro desgraciado y entonces yo me he identificado con el personaje y entonces tengo los sentimientos que tiene el personaje los imito entonces esa es la fuerza del teatro esa es la fuerza de de todo arte en realidad que nos hace imitar lo que vemos y entonces leemos nuestra historia a la luz de lo que estamos viendo y por eso consigue el efecto de purificar nuestras pasiones cuando nosotros vemos que eso es tragedia y vemos que todos terminan mal entonces nos damos cuenta de que yo no puedo ser como el duque yo no puedo ser como Federico yo no puedo ser como Casandra entonces y lo hace no porque venga después la moraleja y me diga Lope de Vega aprender chicos y sed buenos no sino simplemente porque viendo la tragedia que están representando digo que horror pobre gente horror y compasión y que tengo que hacer yo para que eso no me pase purificar mis pasiones no me puedo dejar llevar por la venganza no me puedo dejar llevar por estas categorías mentales tengo que cambiar de mentalidad entonces eso es lo que lo que lo que está de fondo y luego hay una serie de elementos propios de la época pero que son perenes aunque en la nuestra quizás algunos estén más devaluados por la estupidez colectiva en la que estamos pero que es necesario tener en cuenta y poner en su propio orden que son elementos que son realidades y por tanto si son realidades son buenas pero es necesario ver si son mayores o menores que otras realidades que otros bienes el honor ¿qué es el honor? el honor pues viene del latín honor honoris dice la academia y es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo es la cualidad moral es decir es algo de mi comportamiento moral y por tanto de mi dignidad que lleva al cumplimiento de mis deberes por los demás y por mí mismo entonces el honor no es solo la honestidad la honestidad es que yo cumplo mis deberes yo soy honesto y los cumplo y punto de acuerdo conmigo mismo pero el honor tiene un punto en donde yo ya no soy la última instancia sino que el honor es la respetabilidad que tienen los demás respecto de mi propia honestidad la consideración que tienen los demás respecto de mi propia honestidad entonces y tengo que mantener mi honor es decir mi buen nombre entonces difamar a alguien decir cosas malas de él verdaderas o falsas y difamos son verdaderas y si son falsas calumnio pues es atentar contra su honor pero mi honor es pues eso es como el vestido que llevo entonces dice algo de mí y me permite estar ante los demás con paz con tranquilidad con dignidad si yo no tengo honor es como si estuviera desnudo y manchado y entonces claro estoy de modo indigno ante los demás por eso el honor es un bien y tengo que protegerlo y el honor es más lo que los demás piensan que lo que yo soy pero será honor verdadero si lo que piensan los demás se corresponde con mi honestidad verdadera no con la apariencia de por eso el honor que es un bien tiene como dos perversiones una es la hipocresía aparentar lo que no soy y que los otros crean que soy bueno cuando en realidad no lo soy en un momento determinado Batín se queja del duque y dice ese santo fingido entonces es un hipócrita está como comportándose muy bien y dice que se ha convertido y tal pero yo lo conozco por dentro y veo que está completamente corrompido entonces la hipocresía y el otro error el otro defecto es la desvergüenza me da igual lo que piensen los demás yo soy así y hago lo que me da la gana eso es desvergüenza eso eso es cinismo eso eso no es una virtud es todo lo contrario es un vicio entonces está el honor y hay otro otro elemento que es el castigo el castigo que es el castigo viene del latín castum agere que es hacer casto hacer puro tiene que ver también con purgar con purum agere hacer puro entonces es algo que está manchado pues lo limpio y lo restauro en su orden entonces la noción de castigo es en ese sentido incompatible con la noción de venganza por revancha entonces la has hecho la pagas y yo me quedo satisfecho no 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 es el castigo el castigo el bien del otro la pureza del otro el restaurar la justicia entonces está al lado al margen no tiene no tiene relación directa con la venganza pero luego está el término de venganza venganza viene en latín vindicta y en latín tiene en castellano también pero en castellano tiene normalmente solo uno de los dos sentidos entonces vindicta en latín puede ser justa o injusta la vindicta por ejemplo cuando en los textos latinos va vindicta libertatis es la defensa de la libertad entonces es la defensa del bien vindictum vindicta viene de vim dicere decir fuerza decir violencia entonces es como una especie de reclamación ante la injusticia tú me has hecho injusticia y entonces yo reclamo y digo hay violencia entonces me has hecho violencia y entonces ¿para qué? para restablecer la justicia en ese sentido vindicta en los textos latinos es buena santo Tomás en la cuestión 108 de la segunda parte de la suma de teología habla en extenso de la venganza y la distingue y dice hay una vindicta que es buena cuando va unida a la justicia cuando busca restaurar la justicia perdida pero hay otra vindicta que no puede hacerse de ningún modo y es cuando yo busco satisfacer mi propio placer mi propio provecho cuando yo me pongo en primer lugar entonces esto es lo que normalmente en castellano entendemos por venganza el satisfacer no la justicia sino mi lugar en ella la revancha en el quedar yo por encima del otro él me ha pisoteado pues ahora lo tengo que pisotear yo para quedar por encima del otro también Aristóteles habla de esto en la retórica entonces dice claro por eso dice Aristóteles por eso la venganza es dice literalmente dulce es un placer ¿vale? ¿por qué? porque me pone por encima del otro ¿sí? entonces claro pero esto esto es injusto porque yo lo que estoy buscando no es la justicia sino me estoy buscando a mí mismo estoy queriéndome poner por encima del otro ¿sí? entonces claro el duque pretende hacer un castigo sin venganza pero tenéis un texto de Balmes en el criterio en donde distingue dos modos de venganza y los dos los critica y dice claro hay un modo de venganza que es pues a lo bruto ¿no? entonces tú me lo has hecho y entonces yo pues voy a ir a por ti y te voy a machacar y voy a destruir tu familia y todo eso bueno fenomenal pues ya está eso es muy bruto pero el hombre dice Balmes civilizado y más o menos educado y dice yo no puedo ponerme al nivel del otro no puedo rebajarme y tal entonces ¿qué hago? bueno no vamos a buscar la justicia no voy a dejarme llevar por mis sentimientos pero entonces voy a buscar el bien claro él tendría yo tendría que favorecerlo pero es que no puedo favorecer una persona que me ha hecho esto porque está hablando de su injusticia entonces yo no puedo y al final terminas vengándote pero lo haces muy sutilmente y además bajo capa de justicia aparentando justicia pero en el fondo te estás poniendo a ti en primer lugar claro esto es injusto esto no es lo que se puede hacer lo que se debe hacer y esto es exactamente lo que hace el duque quiere llevar la justicia y restablecerla pero lo que hace es ponerse a sí mismo por encima de todo hay otro término que es el amor ¿qué es el amor? el amor en la tragedia aparece como en ese plano erótico desde el principio el duque solo busca su relación con las mujeres eso y ya está pero la relación entre Casandra y Federico va también por allí pero el amor ¿qué es? el amor es eso realmente el amor es realmente dar la vida nadie habla en la tragedia de dar la vida al otro ¿sí? hay algún momento en donde Federico dice no pues yo renuncio a ella y tal sí pero puede más lo otro ¿sí? entonces amar realmente es dar la vida es buscar el bien del otro por encima del bien mío es morir yo para que el otro tenga vida claro este amor no aparece allí y por tanto está ausente entonces la relación en un momento determinado el duque hace un monólogo que evoca un poco el monólogo de Hamlet en donde está viendo a ver qué hace y qué no hace y el amor y el honor y tal y parece que el amor va a vencer pero al final vence la soberbia ¿sí? la tragedia es a mi modo de ver el reverso de la tragedia clásica del mito de Orestes Orestes sabéis mata a su madre porque su madre ha cometido adulterio y ha matado al padre de Orestes el esposo de Clitemnestra de la madre de Orestes que es Agamenón Agamenón vuelve de la guerra de Troya su mujer lo mata y entonces Orestes venga a su padre matando a su madre y Orestes se vuelve loco porque las furias lo persiguen esto es el reverso entonces aquí Orestes es decir el hijo se une a su madre madrastra contra su padre y al final su padre es el que termina digamos vengado pero todo es una tragedia y todo se mueve en el ambiente del mal nada es bueno por eso al final el menos insensato de todos Batín dice pues ahí os quedáis todos que yo me voy a otro lado y yo quiero irme a otro lado y yo tenía muchas cosas más que deciros pero Belén me ha dicho que se ha acabado el tiempo con lo cual yo me callo aquí y no sé si lo que he dicho os sirve de algo y eso pero bueno ya está desde luego que sirve por supuesto y creo que además sirve mucho desde el propio título de la obra a lo que hay de fondo a también algunas cosas clarificar algunas cosas ese texto que decía Salvador lo vais a tener lo hemos traído ese texto que se llama La venganza bajo dos formas de Jaime Valmes ahora Javier os lo dará a todos y también pues aquellos que vean la grabación de esta sesión pues también van a poder verlo si buscan en internet lo pueden localizar sin problema vamos a dejar cinco minutitos por si queréis formular alguna pregunta que puede ser en primera persona de los personajes que aquellos que tenéis pues vais a desempeñar o bien a nivel de profundizar un poco más en lo que ha dicho Salvador del trasfondo de esta obra si alguno tiene pregunta puede levantar la mano y yo haré el eco de esa pregunta para que se registre en la grabación porque vosotros lo plantearéis sin micrófono y yo os haré un poco ese soporte Miquel entonces es más una venganza sin castigo que un castigo sin castigo más una venganza sin castigo sí a mí me parece que sí de hecho en la tercera parte que no en la tercera parte que no he llegado a desarrollar concluía así es decir es más una venganza sin castigo que un castigo sin venganza porque el castigo busca el bien de la persona castigada busca la corrección de la persona castigada hoy lo llamaríamos por ejemplo reinserción por ejemplo busca el restablecimiento de la justicia busca que dejes de ser malo para ser bueno en cambio eso no se consigue aquí aquí a los dos criminales pues se les priva de la oportunidad de convertirse y entonces el otro criminal el duque se sale con la suya sí además ya pensando en la dinámica de mal en la que nos movemos se ha quitado a su mujer que era lo único que podía que parecía que podía retenerle para esa conversión nueva ahora volverá a las andadas sí entonces ya está está encantado sí entonces es más una venganza muy sutil sí y además pensando siempre en él y cuando dice en ese monólogo claro yo no puedo vengarme porque entonces se va a notar mi afrenta entonces voy a parecer como un cornudo entonces claro si los descubro el ofendido soy yo en ese ambiente del siglo de ono entonces es como yo soy la víctima entonces no puede ser entonces vamos a hacerlo sutilmente sin que se note pero lo que estás buscando de nuevo es tu propio orgullo que tú no quedes mal ¿vale? a mí me parece que sí que el título es en ese sentido irónico ¿sí? hay que decir que esto se representa en la corte es decir que esto y que el reino era un modelo es decir y la corte no era un modelo entonces que tiene una clara intención moralista ¿sí? y por lo que decíamos antes quien lo ve ve su propia historia y dice a ver qué estoy haciendo ¿vale? ¿alguna pregunta más que tengáis? ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? hemos conseguido dormirlos bueno por lo menos es verdad esto que decía Salvador de ese monólogo que tiene el propio duque que además repite sin cesar amor ¿no? sí hay algunas versiones que incluso ese monólogo lo sumen en una tormenta literal ¿no? es decir está sucediendo una tormenta y cada vez que él dice amor hay un trueno ¿no? que le atormenta literal ¿no? porque al fin y al cabo él está ¿no? como entre esa espada y esa pared ¿no? ese lo que van a pensar y realmente ese amor casto que es el que hace un poco esa aparición quizá en ese único momento es el único en el que se vería ¿no? de la obra esa aparición de ese amor que puede salvarlo ¿no? porque él de hecho ya había vuelto a las andadas incluso estando casado con Casandra ¿no? bueno ¿alguna preguntilla más? ¿alguna intervención? sobre todo de aquellos que hoy ya tendríais que saber hasta no sé qué página dijimos pero ahora la página 19 bueno eso es harina de otro costal muy bien Salvador una cuestión sobre la venganza hay una clara venganza del duque sobre su hijo y su mujer pero en realidad todo es venganza o sea Casandra se venga del duque en esas palabras a las que aludía a las que aludía Belén Casandra ¿por qué se entrega Federico? porque antes ha dicho solo me quiere para dar un heredero ¿sí? entonces que también está en el contexto de la de la dinastía ¿eh? o sea que Felipe IV se casa con su sobrina su última mujer solo para tener a Carlos II porque no tiene heredero legítimo porque se han ido muriendo ¿sí? entonces y Fernando VII en la dinastía siguiente era lo mismo es decir entonces que eso forma parte de la de la tradición dinástica ¿vale? entonces pero no la quiere por ella la quiere por dar un heredero entonces ella claro esto lo nota y entonces ella de alguna forma está vengándose de su marido el hijo se venga del padre ¿sí? ¿por qué? porque me ha desheredado y entonces claro yo tengo que fastidiarle de alguna forma ¿sí? pero todos se vengan de unos de otros hasta el propio batín que decíamos antes es como pues ahí os quedáis todos me voy a otro lado ya no sirvo más ¿no? entonces es una venganza tras otra es decir no solo es el duque el que se venga sino que es una trama de venganzas ¿no? y eso muy bien bueno pues lo bueno de esto también es que si nos quedamos con ganas de más ¿no? que desde luego es así como vamos a profundizar a nivel práctico ¿no? es decir vamos a introducirnos en la obra vamos a prepararla no solamente desde el ámbito de los actores sino también en esa parte ¿no? de escenografía de vestuario de caracterización de ambientación ¿no? todo eso al fin y al cabo tiene que servir a lo que nos estaba diciendo Salvador ¿no? de verdad que te agradecemos mucho Salvador el que estés aquí con nosotros ayudarnos a preparar esta obra nos emplazamos al día 7 de abril a las 6 de la tarde que será el estreno de la misma en el cual pues estará también presente Salvador alguno ya está haciendo madre mía sí está realmente realmente cerca y vamos a ello manos a la obra a continuar con toda esta empresa que nos hemos puesto por delante y nada gracias de nuevo Salvador gracias a vosotros y seguimos ahí en el arte y en el teatro gracias nada gracias gracias